Soy un ave azul buscándote, soy como un pincel que traza al sol Vivo prisionero de tu amor, vivo encarcelado a tu ilusión Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Navego el mar de tu candor, buscando el puerto de tu corazón Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Ven hacia mí, no dudes más Que esta pasión de amarnos dé la paz Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Con mis alas pinto la ciudad, con mis ojos veo que no estás Siento que tu boca de papel huele a primavera de oro y miel Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Me embriagará la soledad Mi piel con sed de amar, te nombrará Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Desnudaré mi corazón, de cuerpo y alma solo para vos Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero